Muy bien, ¿con esto planearemos una fusión dentro del equipo? Bueno, ¿qué les parece si se los damos a 17 y a 18? ¿Quién? No, 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 espere un momento. Tengo entendido que son gemelos. Eso quiere decir que son compatibles. Es una estrategia ingeniosa. Entonces los llamaremos Androide 35. Se percataron de que al convertir a dos guerreros en uno, existe la posibilidad de perder a dos participantes al mismo tiempo si cometen un error. Creo que tienes razón. Olvídense de la fusión. ¿Qué? Pero dijo que era una buena estrategia. No se existe la posibilidad de perder integrantes. ¡Es una tontería! No puedo creer esto. Se ha vuelto una misión imposible derrotar a Jiren y a Goku. ¿Qué dices si Sabuto y Rabanra utilizan los arcillos para unir fuerzas? La fusión es una belleza. Es algo que me encantaría ver. Ya que estamos de acuerdo, aquí tiene. ¡Sabuto y Rabanra! ¡Úsenlos sabiamente! ¡Perfecto! ¡Colóquenlos en sus orejas! A ver... ¡Dense prisa! ¡Es que me cuesta trabajo ponerlo! ¡Primero que no me el casco! Además, el tuyo va en la oreja derecha. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Fuera de mi camino! ¡A un lado! ¡Primero que no me el casco! ¡A un lado! ¡Mis arcillos Potara! ¿Por qué hicieron eso? Los fragmentos de los arcillos forman una hermosa lluvia. ¡A un lado!